Y lo vallenato que se ha presentado para esta pareja, para este equipo. Vamos a ir hasta el jurado o lo dejamos al jurado para el lunes si les parece, ¿no? Vamos al jurado, perfecto, bueno. Vamos calificación ahora o queda para el lunes. ¡Parse! No me digas eso, pues. Vamos a ver, Tessy, rapidito, adelante. ¡Ay, carito, carito! ¡Qué linda la carito! ¡Carito! Oye, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Chicos, ay, no, miren, ¿qué les puedo decir? Solamente tuvieron una. Vaya, en el primer dúo. Pero la verdad, les voy a decir una cosa, sí me gustó. Sí me gustó porque me encantó tu voz, este... Ay, es que, Blas, perdón, es que no, no, vómeta a papá ya cuando yo quiero verle la... ¡Hombre, el Kike, pues! Pero bueno, Blasito, me encantó tu voz en esto porque salió, no sé si fue a propósito, pero salió como entre ronco y, ¿no? Trabajamos la colocación justamente del estilo. Es lindo, lindo tu color de voz, papá. Sí, gracias, gracias. De verdad, no, es más, le voy a sumar uno más, nomás por eso. Bueno, bueno, felicidades, atención con esa afinación, dama. ¡Nos pillaste! Gracias, Techi, querida. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, cuatro de Techi. Cuatro de Techi. ¡Vamos! A ver, Chirona, por favor, adelante, vamos. Buenas noches, voy a ser breve. ¿Cómo estás, Techi? Buenas noches. Hola, Chirona. ¡Papallita! Va, tranquila. Estaba tranquila luego. En el ojo de la tormenta siempre me eligió. No, no, gracias a Dios vinimos a traer solo arte hoy. Hoy, arte, arte, arte. Me gustó, me divertí, me hicieron reír. Súper bien, buenísimo. Cuatro, qué económico que está el curado en la revolución. Y quedando con las calificaciones. Ocho hasta el momento. Señor Mesa, por favor, adelante, vamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, hola. Eso, hola, Meli. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper. Sí, ya. ¿Qué? Cortito nomás, cortito nomás. Bueno, chicos, quiero felicitar a Vlad. Está progresando muchísimo. Muchas gracias. En cuanto a sacar un poquito más su personalidad, el acting que hicieron, eso se debe, me imagino, también al trabajo en conjunto con tu coach y también con Nati, ¿verdad? Sí, claro, siempre. Por su experiencia. Siempre trabajo en equipo. Me parece súper bien. Entonces, solamente me hubiese gustado, capaz, un tono más arriba o medio tono, quizás. ¿Saben por qué? Porque siento que las canciones de Carlos, especialmente las de Carlos Vie, y también las de este estilo, vallenato, pop rock, digamos, necesitan ese viaje o mi chini que le caracteriza al estilo. Capaz en esa parte, y na, 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 yo me quedaba loquito. Por ahí. Y después en el examen lo ponías todo bien. Ahí, por ahí, lo que me faltó, un poquito más, ese viaje o blast. Pero, pero yo entiendo también que buscaron juntos, conjuntamente el equilibrio en la tonalidad. Entonces, bueno, chicos, les congratulo y deseo que sigan siempre adelante porque son muy buenos y se ven muy lindos los dos. ¡Gracias, Padre! 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 Bueno, la señorita Chasen, no le voto secreto, por favor, vamos. Muy buenas noches, chicos. Bueno, rapidito quiero contar que yo personalmente creo que tus graves, Nati, van muy bien con esta canción. Creo que fueron muy bien ambos en lo vocal. También noté esa distracción en las primeras armonías. Creo que ahí todavía estabas como que, ok, coordinando un poco cerebro, boca, voces. Eso sucede. El acting me fascinó. Me encantó ese acting. Y a diferencia de la presentación anterior que yo estaba sintiendo esa falta de química entre ustedes dos, sentí mucho ese compañerismo hoy y esa amistad entre ustedes dos. Creo que me ayudó un poquito ver el material también de Blas diciendo que Nati es como su hermana, ¿verdad? Que le tiene cortito ahí. Y cuando dijo eso, es como que mi chip cambió y les vi de esa manera en el escenario y vi ese compañerismo que tienen. Me entretuvo muchísimo verles. Chicos, felicidades. Esta presentación me encantó. Muchas gracias. Mañana va a ser sí, hostia. Mi amiga Nati también desea dar el sí algún día. Bueno, perdón, ¿qué pasó tu amiga Nati? ¿Qué? Pues Kike, estás bien charro tú. Bien verraco. A ver, te quiero decir una cosa. Te quiero contar que a la chasse mañana se casa. Pues mi amiga Nati ni siquiera ha recibido el anillo. Nada de nada. Perdón, Nati no se casa todavía. Pues no, como dicen ustedes, se hacen embotadí. Bueno, gracias chicos, muchas gracias.